hola amigos que tal como están yo soy esteban y esto es mx bueno y ahora está les traigo el vídeo de la quema de toros pirotécnicos en santa cruz de oloyuca para que lo disfrutes lo veas lo compartas le des like amigos si quieren ver este el vídeo completo lo tenemos en la página oficial ya lo saben es mx bueno y esto es sólo una parte final de la quema de toros pero este en la página oficial van a encontrar el live completo el en vivo completo guardado ahí para que vean completar la quema desde el inicio y bueno pues los dejo ojalá lo disfruten apoyen en este en este pequeño proyecto y ojalá lo disfrute saludos y esto es el mx yo soy esteban y nos vemos muy pronto saludos y ¡Gracias! 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 ¡Acércate! Ay, ya me toca. ¡Gracias! 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 Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!